Coyote, número uno con panada de bailar Coyote, dime nada Son seis, diez, bajo tierra santa Patagonia sin represa, buena música Coyote Muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación Como decía la vieja canción En tercera intención del desgrincón del mundo, tercer mundo El pensamiento del inmundo hispano Está en efecto, directo, sin efecto, selecto, estilo perfecto Con el color de miel Aliento, aliento, aliento ¿Dónde está la vieja escuela de acá en Coyaique? ¿Dónde está la vieja escuela en Coyaique? Quieren ver las manos en el aire, todo el mundo esta noche Vamos a hacer una fiesta linda ¿Cómo? ¿Cómo? Con el color de miel en Coyaique? Siempre me moven con la voz de la finalista A enfrentar el movimiento rapidez No hay nada que esperar El que es bueno, no creo, atrás queda Que sabo, que sabo, que sabo y cero Trate como mierda, no me vengas a hablar De paciencia El latín No cambia de tendencia Así que déjame decir lo que siento Si cerramos, siempre con mi equipo estaré Lo daré, yo alegrar Tus oídos No serán en consecuencia de los sentidos Pero no me van a censurar Y no, no hace nada El tercer mundo desnudo se encuentra Realidad cubierta de piedra Yo amo lo que veo y amo lo que creo Pitaré la verdad con el color de mi aliento 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 Pitaré la verdad con el color de mi aliento Ah, 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 ah Tengo de hecho, ah, ah, ah Tengo de hecho, ah, 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 ah América Latina Un pienso explotado por pintores Y el gole que por sitio ha dejado Otro solo con un pincel ajustado Cregado como obra el odio Este hermano, vengan a ver ustedes Belleza y gozarás Ah, 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 ah En toda su violencia yo no invento lo que pito Ah, 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 ah Yo pito porque ch Fuerte dirigido y ustedes Vengan que en el momento sepan que yo no No viento cuando digo que De esta forma no se puede vivir Cansado que estoy de tener que sorprendir. Esos idiotas se vienen a estaparnos. Latidos unidos. Tenemos que quedarnos y lo siento. Pero tendrás que escuchar. Coyote. Ah, digas sin parar. Jimmy. ¡Pum, pum! ¡Como! Estamos engrollándonos un nuevo cañón. Si quieren fumar no pongan libertación. Porque ya está lleno. No tienes miedo a vivir. Es vivo sin la cámara. Yeah, yeah, yeah. Gracias a los timetines a la casa. Vivo como color. Sirve como foto mejor. Que, 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 gran terror. Enmarco realidad sin esperar. Un momento y la shibu. Una forma que llega directo a la mente. ¡Presente! ¡Ele! Con orgullo infinito. Que de lejos se siente como una obra. Maestra que golpea al distante. Muerta e insolente. Dominado eternamente. Que guarda la justa meta de colores. Que representa otros valores. Y también nuestros honores. Bueno, ustedes no me clasifican algunos críticos. Es lo típico. Mente estúpida. ¡Sí! Soy un tercer bautista. Bautista. Realista. Realista. De la lista. Para ti y justo. Para mí sea justo. Y buscaré con gusto. Igualdad en el punto. Juntos como ninguno ha podido o ha querido. Pasaremos nuestra obra con el mismo sentido. Gritar la verdad con orgullo y sentimiento. Y por supuesto. Con el color de mi aliento. Dime. Con el color de mi aliento. Dime. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Dime. Con el color de mi aliento. Dime. Dime. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento. Dime. Con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento, con el color de mi aliento. Con el color de mi aliento, con el color de mi aliento. 1993, poseído por la ilusión de la F1-WZE. Buenas noches, Coyhaique. Oye, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la fina atención acá de Ríos Libres. Hermoso nombre. Esta es la pose de la vieja escuela del Hip-Hop.